El mes de marzo la afiliación a la Seguridad Social se ha recuperado en casi 46.000 personas. Es un indicativo claro de que el mercado de trabajo español está ya realizando las fases finales del ajuste, la crisis económica y que por lo tanto ahora veremos seis meses, tendremos seis meses de crecimiento de la afiliación. Ha habido buenos resultados en el sector de la hostelería, buenos resultados en el sector de los servicios, incluso los sectores de actividad económica que han crecido o que han crecido menos o que han tenido caídas, lo han hecho porque parte de los afiliados que se habían refugiado en estos sectores, como en la agricultura, han vuelto a las actividades que solía realizar en la industria o en la hostelería o incluso en la construcción. En suma, son buenos datos, datos que además recuperan lo que es el mantenimiento de la actividad económica en prácticamente todo el territorio nacional. Son buenos datos que afectan con particular intensidad a las mujeres y son datos en los cuales ya se está marcando también una diferencia entre los trabajadores extranjeros y los trabajadores nacionales del país. En estos momentos, la caída de la afiliación es mucho más intensa a los trabajadores extranjeros, lo cual nos hace pensar que algunos de estos trabajadores están volviendo a sus países de origen y que, por el contrario, el crecimiento del empleo se está concentrando en los españoles.